Bueno, quería hacer este video para que aquellos que se compran una Tornado original como yo y los invitaron a hacer enduro, sepan que con la moto original, primero que todo, se puede. Yo empecé simplemente con un par de accesorios que les voy diciendo cuáles fueron en el video, que es de eso a lo que se trata, para ver qué accesorios son indispensables y cuáles no, y cómo las fui modificando yo en diferentes etapas. Bueno, primero que nada, lo que está a simple vista, como ven estéticamente, a la moto desde que la compré, no le modifique nada. Lo primero que le instale, desde cuando la compré, fue el chapón cubre cárter, que es indispensable, pero cuando uno usa enduro, entonces protege el motor. Después, lo que también fue prácticamente ahí al principio, fue el cubre puños para cualquier cosa ante una caída, evitar que se quebraran las palancas, o incluso protegernos las manos de alguna llama o piedra que tira la moto que viene adelante nuestro. Eso fue lo que hice inicialmente, después, debido a una caída, que les voy a mostrar lo que me sucedió, que fue acá en la palanca de freno, se había doblado mucho más, y bueno, la enderecé un poco, y siguió andando lo que es la palanca. Y entonces, ahí doble también el manubrio, que por eso fue que decidí colocar un manubrio diferente, ya que el original se había doblado, y bueno, y ahí cambié los anclajes, y también modifiqué las palancas de freno y embrague, debido a que los cubre puños, al ser de moto de cross, en los que son más largos, los originales, no entraban. Eso fue, así le tuve aproximadamente tres años, se podría decir, hasta que gasté las gomas originales, como quien dice, y bueno, haciendo enduro, se hacía imposible prácticamente lo que eran las trepadas con piedra suelta, obviamente, con las gomas originales. Así que después ahí vino lo que sería la segunda o tercera etapa de modificaciones, como quieran llamarle, en la que cambie las cubiertas. Adelante tengo una Pirelli MT-21 Rally Cross, y atrás tengo una Pirelli Scorpion MX Extra, que es de cross, pero se levanta bien, o sea, quizá me dure poco, es la única negativa que se podría decir. Lo otro que compré fueron los cubre cuadro, para no dañar el cuadro con las botas, y lo que cambie, debido a que ya también lo había desgastado, fue la transmisión. Que en el piñón, coloque un 13 igual al original, y cambie también cadena y corona. En la corona, coloque una corona 48, cuando la original es 38, debido para que tenga más fuerza en las trepadas, y además porque a mí no me interesaba en sí lo que era la velocidad final de la moto, por la utilización que yo le daba. Quería agregar una cosa, que por ahí a mí, como dije, no me interesaba tanto el hecho de la velocidad final de la moto, con la transmisión 1348, pero quizá a alguien más sí le interesa. Por eso es que voy a hacer, en otro video, voy a poner con el GPS, y voy a tomar la velocidad real de la moto con esta transmisión. Otro que también agregue fue el guía cadena, que no conozco, o sea, no es que no conozca, he visto en video, y sé de gente no en Argentina, que le había pasado, que por no tener el guía cadena y llevar la cadena floja, se le salió, se le estrabó, y bueno, y ahí tuvieron una calle y rompieron motor. Que yo sinceramente no lo tenía como un accesorio importante, y sabiendo que había pasado eso, le dije, ah, bueno, quizás tenía un uso que yo no sabía. Entonces, por eso mismo lo coloqué. Y después lo otro que coloqué fue por una cuestión, de que por ahí ando de noche, o se vuelve medio tarde, a veces de las aventuras, como quien dice, coloqué un par de luces auxiliares, que tengo un video en el canal ya de eso, para el que lo quiera ver. Y me estaba olvidando que a las llantas, o las cubiertas, como quieren verlo, coloqué prensa talón, que lo que hace es agallar a la cubierta contra la llanta, cosa de que, por ejemplo, en Enduro, yo en este momento tengo 12 adelante, y 18 adelante de prisión, me parece que lo dije mal, 12 atrás y 18 adelante de prisión, que con cualquier otra cubierta sería como que está media floja, pero como son unas cubiertas de carcasa dura, no se nota tanto, lo que sí, por ejemplo, si recibo un pinchazo, lo que sea, gracias al prensa talón, me va a permitir llegar hasta el vehículo, donde haya transportado la moto, o hasta mi casa. Bueno, creo que esas serían todas las modificaciones que le hice, le agradecería si ven algo que me olvidé, que me sepan disculpar, y si tienen alguna recomendación, o tienen alguna otra opinión sobre lo que instale, o lo que sea, que comenten abajo, si les gustó el video, le den un like, y se suscriban al canal. Muchas gracias.